Porque claro, ya lo he dicho pero lo vuelvo a repetir, en la obra en rojo, Rodko es el gran protagonista, uno de los grandes artistas del siglo XX y esto nos ha servido para traer algunas de las obras más importantes de la pintura universal. Entonces, sí, sí, somos así. ¿De todo el universo? Sí, del universo de toda la vida. Entonces, las hemos traído, no son copias, son auténticas. Son originales. Son originales. De hecho, parece que están vivas. Los originales están muy bien pintados. Nos han puesto este telón negro porque son así ellos. Ah, no, vale, ya lo tenemos. ¡Ostras! Vamos a acercarnos. Vamos a acercarnos. Mirad aquí, porque os cuento la historia. Os cuento la idea. Aquí tenemos cuatro de las grandes obras, ¿vale? Y tenéis que intentar averiguar, porque después nos daremos la vuelta y habrá en cada cuadro dos diferencias. Vale. De manera que tenéis que ver bien, por ejemplo, Marilyn Monroe de Andy Warhol, qué es lo que hay, los pendientes, el pelo, el color de los ojos, los pintalabios, los rizos, todo. Todo, el color de los cuadros, todo vale porque somos como somos. Bien. Y la idea es ir a pillar. Vamos con el siguiente cuadro, que es una maravilla. Esto no sé yo si lo voy a aguantar. No sé yo. No me digas Lottie de Gran Wood, que la verdad es que... Esto es American Crime Story. Sí, es como la Yoconda, parece que sonríe, ¿verdad? Oye, pero la mujer, la mujer no se parece un poco a Norman Bates en Psicosis, ¿verdad? La mujer, la mujer está en... Fijaos bien en los detalles, las manos... ¡Qué barbaridad! Sí, 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 que es fea, sí. Y vamos con el siguiente, este es el grito de Munch. ¡Hostia, es buenísimo! Lo tenéis, está espectacular, ¿eh? Fijaos en los detalles. Está increíble. Todo, todo, todo. Vale, vale. Que no te falte nada, todo por todas partes. Porque ahora algo cambiará. Estás... Se ha quedado loco. Se ha quedado... Estoy alucinado, de verdad. Es potentísimo, ¿eh? Estoy alucinado, me parece que es un trabajador que habéis hecho. Yo, un aplauso, por favor. Esto, esto no lo hace nadie. ¡Ay, mira el arlequín de Picasso! Y aquí el arlequín de Picasso. La peor etapa de Picasso. Es que los pintores juegan tan tristes, pintan payasos. Vale. Bueno, pues vamos a ver. Pues vamos a dar... ¿Lo tenéis? Sí. Juan, ¿lo tienes? Sí. Vamos a darnos la vuelta. Van a suceder una serie de cambios. Y tenemos que averiguar. Dos cambios por cuadro. No sigáis caminando que nos vamos de horneguero. Dos cuadros por cambio. Con cuatro cuadros que tenemos, hacerla. Yo lo sigo. Ocho cambios. Muy bien. Oye, no me volváis a poner este traje que me hace gordo. También te lo digo, ¿eh? Bueno, a ver. Vamos aquí. Ahora hay... Yo no sé lo que hay. Yo lo tengo. Yo lo tengo. ¿Tienes? Ricardo. Bueno, deja, deja, Juan. Por favor, que... Él es el director de escena. Claro, claro, de verdad. Señor director. Los lunares. Bien. ¡Toma ya! Muy bueno. Bien. Y... Eh... Otra cosa. Hay otra cosa. ¿Hay otra cosa? Sí, sí. Son dos por cuadro. Ah, dos por cuadro. Dos por cuadro ocho. Yo creo que es algo del pintalabios. No, hombre. Los ojos. Los ojos, los ojos, los ojos. Se han cambiado los ojos. Ah, sí, sí. Se han cambiado los... Se han cambiado las personas. 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 No, no, no. ¿Por qué están? Sí. Se han cambiado las personas. ¡Ay, sí, 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 sí! ¡Toma! Bueno, aquí tenemos esto que es tan bonito que yo le voy a hacer una foto al final del programa para cuando esté... Es bastante increíble. Estas son las campanadas de Antena 3, por favor. Este año yo quiero que las den. Y yo también. Por favor. Las campanadas de Antena 3. Los lentes. Sí, señor. Las gafas. Es verdad que las tenía él. Uno. ¿Y el otro? Yo no sé... Creo que está en el... Sí, el tridente. En la horca. No sé si lo llevaba ella... En la horquilla. O si lo llevaba en la otra mano. Algo hay, algo hay. Pero no es quien lo lleva, no es quien lo lleva. Yo creo que estaba en la otra mano. No, tampoco. Lo tenía enfrente. No, el tridente es de 3. Bueno, que es un cuatridente esto. Este es un cuatridente. Claro, era eso. Eso, era... Ah, eso es. Eso es. Así, viendo es muy fácil. Bueno, entre los tres hacemos en equipo. Los ojos abiertos. Los ojos abiertos. Los ojos abiertos. Pues ahí está. Muy bien. Eso no. Ahí, ahí. Para ser mi ayudante lo hace muy bien. Mis respetos, mis respetos. Este es difícil, el último, ¿eh? Joder. ¿El guante? El guante, el guante. Muy bien. El guante uno. Muy bien. Y... 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 Los dedos, que a lo mejor tenía tres dedos y uno. No, no, eso estaba así, yo creo. ¿Sí? Sí. Y esto también estaba así, me parece. Sí. Había cuatro. No, creo que había cuatro. Lo he mirado, pero... No sé. ¿No? Sí, pero... Está ahí, está ahí. Es algo de ahí. Está por aquí. No sé, no sé. A lo mejor había un platito. 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 Bravo. Bravo. Bueno, un aplauso para nosotros. Bravo. Fíjate que todos han perdido el personaje, menos los de las campanadas. ¡No os vayáis! ¡No os vayáis! Bravo, bravo, bravo. ¡Qué maravilla! Bueno, esto es lo más bonito que he visto en mi vida. Sí, ¿te ha gustado? No, no. ¡Qué maravilla! ¡Por Dios! Pero esto es una maravilla. Esto, imagínate. Recreación en vivo. O sea, escenas. Es hacer los cuadros vivos. ¿Por qué no hacemos esto en el español? Porque nos echarían. No me cambien la función a una semana. Vamos a ver qué nos trae Marta.